Una canción resonante de victoria En cada labio se escucha una canción Bravos muchachos que con ansia de gloria Buscan el triunfo con ansia y con fervor Vamos muchachos adelante Grita la hinchada con fervor Y once leones se debaten En busca del ansiado gol Gritemos con fervor Frente a la multitud De nuevo ya la luz Saliendo vencedor ¡Viva la luz! Gloriosos tinde barrio Van a jugar Con ansia de vencer Respetando siempre al adversario Caballeros del balompié Respetando siempre al adversario Caballeros del balompié Serena es su defensa Admirable Del golero al half Coraje y corazón Son cinco delanteros pujantes Buscando el gol Hasta lograr ser vencedor La luz Coraje y corazón Con ansia de vencer Gracias.